¿Qué pasa chavaletes? Sean bienvenidos a mi canal, estamos con este juegote que se llama Magic Heroes 2 Obviamente está como basado en Harry Potter, están todos los personajes de Harry Potter por aquí Y pues bastante, ¿cómo se podría decir? Entretenido la verdad, este juego Nada más tiene por ahí el detalle de que está en inglés Pero bueno, para el fin del juego pues se entiende, sea el idioma que sea Así que pues bueno, este es el juego de Magic Heroes 2 Antes de empezar, me di cuenta de algo bien rarito Es que bueno, entre los 5 países que más me ven, está Brasil No sé por qué, porque esté ahí, no sé si la verdad me entiendan La verdad es que está medio raro, pero bueno, en sí pues se entiende un poco el portugués Un poco similar al español, eso digo yo, no sé la verdad por qué me ven por allá Pero bueno pues, obrigado, obrigado a todos los brasileños que me ven por alguna razón Denle like a este video por favor Y pues bueno, vamos allá, vamos a darle a este juego Y este, bueno, tiene varias cosas, este, chéveres Antes de empezarlo, este, te hacen un par de preguntas por ahí Que, este, determinan, este, como en las películas de Harry Potter Pues, este, la escuela a la que perteneces La verdad es que me dieron, este, no sé qué escuela me tocó a mí Pero, este, te hacen las preguntas Y el sombrero, pues, te selecciona la escuela Y aquí aparecen, pues, todos los personajes Por aquí, este, pues No sé si lo reconozcan, claro, lo reconozco muy bien Porque no soy tan fan de Harry Potter, pero digamos Y, este Pues, pues, puedes, este, ocupar Este sí lo reconozco, es Ron Y le puedes seleccionar su varita mágica Que, este, pues, están todas ahorita bloqueadas Porque apenas voy empezando este juego Pero puedes ir, este, comprando Otra, o le puedes poner Esos hechizos Hechizo calcetín Este, ¿qué es? No sé Y, bueno, hay que irlos desbloqueando Con moneditas O con, este Esas esmeraldas Joyas, o como sea que se llame Y también hay varios campos para jugar Y, este, pues, vas desbloqueando, este Poco a poco Cuando, este, vas, este, subiendo Este, de nivel Pues, bien, vamos a mostrarles de qué va Vamos a darle al play con Ron Vamos a hacer unos Wingardium Leviosas Leviosa, como sea que decía esta Hermione El punto es, eh Bueno, dejar presionada la pantalla Y atacar a los enemigos Y, este, darles con Un super hechizo Y, este Quizá ya pasé al nivel 2 ¡Wow! ¡Qué chup! El punto es que, bueno, si no les das Si le fallas ahí Este, pues, ellos te regresan El ataque Este, 10 nuevos ítems Disponibles Ver ahora No quiero ver nada Vamos a, este Intentarle nuevamente A ver si a dónde podemos llegar Ese es Snail, ¿no? A ver si qué se llama La verdad es que no me acuerdo muy bien De, este De los nombres Ni de los personajes Pero, este Pues, si esto es donde el juego está Y las películas Están son agradables Por ahí está la de, este Los animales extraños O cómo se llaman O así se llamaba Este También estaba bueno No les pongo mucha atención Pero, bueno Y, este Pues, bueno Básicamente se trata de este Este juego Ya, este Me ocupo ahí un poco Ahí en la panel Luego, luego Y, bueno Así vas avanzando Vas juntando, este Casiocitos Monaditas Y, este Esas joyas también Que sirven para ir Desbloqueando más, este Personajes Este Hedge O sea Para ir Se desbloqueando más personajes Más hechizos Más varitas Para todos aquellos De, este Harry Potter Seguramente les va A, este A super gustar Este Este juego Así Cuatro Hedge Nivel 3 La fallé Tenemos nuevamente Este Disponibles Este Otras cosas más Vamos a A ver Qué es lo que Hemos Porque están Este A ver Vamos a ver Tengo hechizos Y varitas Estos ya Disponibles Aún no puedo Desbloquear Este Esta Desbloqueada Desbloqueado Desbloqueada ¿Eso quién es? No sé Todos desbloqueados Estos no tienen Hechizos Así que Vamos a seguir Con Runcito Y vemos Cuáles son las que Se desbloquearon A ver No veo ninguna desbloqueada Ah, más bien Hay que pagar ¿No? Hay que pagar Para desbloquear A ver Vamos a Ahí está Y Esta Nos cobra 50 monedotas Y Bueno Vamos a Ponernos esta Verde Y regresamos A la parte De los hechizos También Porque creo que Ya podemos Seleccionar Tres El calcetín Están 125 Vamos a ver Qué onda Con este calcetín Entramos nuevamente Aquí Con nuestra Super Nueva Monedota Que Vaya La primera Bravo Bravo Run Oh Es que hay un Un Este Rollo Digo un rollo Un Un rayo Un rayo A ver Vamos a A Llegarla Así de esta forma El hechizo En qué forma Se manifiesta Quién sabe Esta varita Está Este Un poco mejor Un poco más Este Larga Y Este Ya maté Cinco De cinco De esos Espectros Y Este Vas desbloqueando Este Unas cosillas Interesantes Conforme Te van Poder Terminar Los retos Por ejemplo Ese de cinco Que maté Este Pues ya Me lo Me imagino Headshot Uy Ya fallé Vamos a Este Ya tenemos Otras cosas Desbloqueadas Cinco De cinco Vamos a Este A ver Que desbloqueamos No hemos desbloqueado Ningún escenario No hay A ver Cinco De cinco Bueno Estas son Este Pues como que Las Las pruebas Que nos ponen Aquí Tenemos que matar Cinco De estos Cinco De No sé Esos Encapuchados La verdad No me acuerdo Cómo se llaman Pero Aquí todavía No podemos Entrar Hemos desbloqueado Solamente Personajes Y más Hechizos A ver Este Hechizo Vale Cien Y Pues lo Desbloqueamos Y vamos a Escoger Otra También Otra Wands Estos todavía No están Desbloqueados No entiendo Muy bien Esta Vamos a Verla Veinticinco Vale Bastante Este Necesito Ocho gemas Para desbloquear Este paraguas Vamos a Usar la primera A ver Este Estamos En Este El nivel Cuatro Vamos a Pasar Al nivel Cinco Va a ser Que no Se me pasó Emocioné A ver Otra más Cuando están Muy arriba La verdad es que se me hacen Un poco más difíciles También cuando están Muy abajo Que broma Otra vez Toma 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 Borracha Bueno Está bastante coquetón Este juego Tiene varias cosas Para pasar El rato Desbloqueando Los cerros Los hechizos Las varitas Y todas estas Personas Que tienen que ver Con Harry Potter Lo chévere También es Les digo Cuando empiezan Este Pues te ponen Tu escuela Y este Pues eso también Está chévere Parte de lo que Tiene que ver Este con Todo Esto de Harry Potter Pues bueno Ahí está el juego De Magic Heroes 2 Espero que les haya gustado Un like Y pues un Saludo nuevamente Para los Los brasileños Que me ven No sé quién sean Ni cuántos sean Pero pues Obrigado Obrigado Suscríbanse Por favor Y like 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 Y los veo Pues hasta la próxima Bye Bye Ayy!